En este vídeo te voy a mostrar la fuente de alimentación más apropiada para utilizar en sistemas de iluminación LED que utilizan tiras de 12 o 24 voltios, que cada vez se usan más para iluminación de comercios y viviendas. Estas fuentes de alimentación son las más indicadas por este pequeño potenciómetro que va a hacer que pueda aprovechar el máximo rendimiento de la tira LED cuando se trata de instalaciones con más de 3 metros de cableado. Muchos piensan que utilizando una fuente de alimentación con cable fijo y prolongando éste que van a conseguir el resultado necesario, pero en realidad con esa fuente no van a conseguir el máximo rendimiento de la tira. Cuando conectamos una fuente de alimentación en vacío, es decir, sin nada conectado en la salida, nos va a proporcionar la tensión para la que está diseñada, en este caso es de 24 voltios. Cuando conectamos una carga elevada, en este caso 50 vatios de tira LED, tendremos una insignificante caída de tensión cuando la conectamos directamente, en este momento apenas 100 milivoltios. Pero ahora vamos a simular una situación real. Vamos a suponer que tienes en el techo instalada una tira LED con 8 metros de cableado hasta llegar a la fuente de alimentación, pues aquí cable paralelo de 2 x 0,5 milímetros cuadrados que vamos a intercalar entre la tira LED y la fuente de alimentación. Para empezar, no sé si podrás observar que la tira LED emite menos luz que antes, a pesar que tenemos una mejor tensión de salida en la fuente de alimentación, debido a que ahora hay menos potencia. ¿Y por qué hay menos potencia? Pues si medimos la tensión que nos está llegando a la tira LED, justo después de los 8 metros de cable, tenemos un valor ahora de 22,38 voltios, debido a la pérdida por caída de tensión producida por la resistencia o impedancia del cable. Pero gracias a este regulador que dispone la fuente de alimentación, podemos elevar la tensión de salida de esta para compensar la caída de tensión. Muy importante, nunca superes la tensión de entrada de la tira LED por encima del voltaje para la que está diseñada para no acortar su vida útil. Ojo, esta comprobación siempre debes hacerla con los LED conectados para que haya carga. De lo contrario, la tensión será la misma al inicio que al final del cable, al no estar circulando intensidad. Cuando tenemos la tensión ya regulada, podemos observar que la fuente de alimentación ahora nos está entregando 26,62 voltios. Cuando se trate de distancias muy largas, utiliza sección de cable mayor, ya que estas fuentes suelen tener un rango de más menos 15% de ajuste de tensión. Que una tira LED de 24 voltios esté alimentada con 22 voltios no le pasa absolutamente nada, simplemente está emitiendo menos luz y posiblemente su vida útil se vea incrementada, por lo que si quieres puedes reducirle el voltaje sin miedo. Espero que haya sido de utilidad de este vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y hasta el próximo.